Perdón, pero no marica, sé que me vomito Bueno, buenos días, la cita de hoy es desde Montserrat, este es un sitio en parte turístico pero también es muy deportivo, es una montaña y pues tiene escaleras a lo largo del camino entonces esa es la cita de hoy, vamos a subir Montserrat, son las 5 y media de la mañana así que por aquí vamos a empezar, vamos a calentar un poquito y arrancamos les voy a mostrar cuánto tiempo es y qué tal nos va, nos vamos con un invitado especial Muy buenos días, ahí está mi suegro, así que bueno, se animó al parche, madrugó hoy vamos a ver qué tal nos va subiendo, así que bueno, les voy mostrando y les voy contando cositas en el camino y les muestro la toma ahí arriba Voy a dejarles el sonido activado para que puedan escuchar parte de lo que se escucha en el sendero Vamos subiendo de a poco, este es apenas el comienzo de la subida y ustedes dirán este loco porque está así tan vestido, porque el frío es tan fuerte que te congela las orejas se mete por la derecha y por la boca, así que bueno, utilizamos eso para apoyarnos y si, cuando crees que vas muy lejos, miras ese mapa y te das cuenta que hasta ahora estás empezando pero lo mejor de ir avanzando, de ir subiendo es que se destapan esos hermosos paisajes a medida que vas subiendo no, la verdad, está duro, pues como en un 10%, como en un 15%, uy parce, porque ya está pesado Sobre todo, en el aire, nunca estoy andando fatigadas, pero es por el aire, vamos de acá Vamos arriba Vamos arriba Y vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón, pero no, marica, sé que me vomito. Bueno, por aquí ya llegamos a casa, cuéntame, a ver, ¿cómo nos fue? Nos fue excelente. Súper, ¿no? Súper, 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 gracias a Dios, súper bien. ¿Tiempo? Volvimos con un tiempo de 42 minutos esperando mejorar esa marca. Nos fue bastante bien, la verdad, pensamos que íbamos a estar más buñuelos, pero muy rico, el plan delicioso, no madrugadito, ya son las 7 y media, ya estamos llegando a la casa, así que el día comienza normal. Así que bueno, ya conocieron un poquito a Monserrate, si subimos próximas veces, pues les contamos más detallitos por ahí, y idealmente que madruguen, si van a ir a Monserrate, que vayan acompañados si es la primera vez, porque la verdad que si están en Bogotá, vale la pena subir a Monserrate. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, no mostré más cosas ni te conté más cosas porque iba acompañado y bueno, me puse a hablar, a charlar, a compartir un rato, así que en el próximo video les comparto muchas más cosas de Monserrate que no puedo mostrar en este video, porque hay mucho más, de verdad que es un lugar muy interesante que tienen que visitar, conocer y sobre todo subir para que hagan un rato de ejercicio. Si les gustó el video, compártanlo, déjenme en sus comentarios y pendiente a los próximos videos, vaya a entrenar y nos vemos en el próximo video.